Bienvenidos a una nueva clase de fisiología respiratoria de las clases virtuales del grupo Mi nombre es Sebastián Cebrián y el tema que vamos a ver hoy es difusión de gases y relación ventilación-perfusión Pero antes de comenzar con esos temas, les voy a dejar esta tabla que se refiere a terminología de la ventilación Muchas veces a nosotros nos han hablado de qué es una apnea, qué es una disnea, qué es la hiperventilación, qué es el neumotórax Entonces acá hay algunos puntos que nos importan Apnea, por ejemplo, es la respiración absoluta O sea, el paciente no tiene frecuencia respiratoria La disnea La disnea es la sensación de dificultad respiratoria O sea, el paciente siente que le falta el aire Y esto de espacio muerto anatómico y fisiológico Lo deberíamos haber visto en la primera clase Pero vamos a tocarlo en esta Ustedes recordarán que Dentro de las zonas respiratorias existían Zonas de conducción y zonas respiratorias propiamente dichas Que son donde hay intercambio de gases Entonces, en esa zona de conducción No hay intercambio gaseoso Por lo tanto, esa zona donde sí hay aire Pero no hay intercambio de gases Es una zona que a mí no me sirve Por lo tanto, va a ser llamado Espacio muerto anatómico ¿Cuánto equivale ese espacio muerto anatómico? 150 mililitros O sea, del medio litro que yo respiraba con mi volumen tidal 150 mililitros no sirven para el intercambio gaseoso Por lo tanto, solamente 350 son los que yo genero O que realmente me sirven para intercambiar oxígeno y CO2 Y el espacio muerto fisiológico Bueno, el espacio muerto fisiológico Va a ser el espacio muerto anatómico Más aquellos albiolos Que disfuncionalmente no me sirvan para el intercambio gaseoso Sea porque están mal ventilados O porque están mal perfundidos Normalmente, en condiciones fisiológicas El espacio anatómico y el fisiológico es el mismo O sea, los albiolos alterados prácticamente no deberían haber Este espacio muerto fisiológico se incrementa En estados de enfermedad Donde se altera la ventilación O la perfusión Y eso ya lo vamos a ver al final de esta clase Bueno, y demás terminología Que ahí les dejo para que revisen Vamos a comenzar hablando del intercambio gaseoso pulmonar El intercambio de gases que ocurre entre el albiolo Y el capilar Va a depender De la diferencia de presiones que exista Para que el CO2 Salga Tiene que estar aumentado Ya Con respecto O sea, el capilar Tiene que tener más CO2 Con respecto al albiolo Pero al momento de difundir A través de esta membrana Albiolo capilar La cantidad de CO2 En el albiolo Va a aumentar Contradictoriamente O opuestamente Mejor dicho La presión de oxígeno Más bien va a ir disminuyendo Conforme entre Desde lo que es el El aire atmosférico La presión de oxígeno Va a ir disminuyendo Conforme avanza Hasta llegar al albiolo ¿Qué más debemos saber? Como ya lo habíamos visto La clase pasada La presión de oxígeno A nivel del mar Es de 758 Para redondear 760 Milímetros de Mercurio Tenemos que ver La llamada Ley de Dalton La ley de Dalton Como ustedes recordarán Es que la suma de presiones parciales Me da una presión total Completa Esa presión total Vendría a ser Esos 760 Milímetros de Mercurio Entonces Sabiendo eso Yo puedo saber Más o menos Que presión tiene el oxígeno Si Pero tengo que recordar Que porcentaje de oxígeno Es aire atmosférico El 21% Entonces Simplemente Le saco El 21% A 760 Y me saldrá Que la presión De oxígeno Aproximadamente Es de 159 Milímetros de Mercurio En el aire atmosférico Pero también Tenemos que recordar Que cuando El aire ingresa Como nosotros nos han enseñado Se humedifica O sea Comienza a ganar Vapor de agua Y un dato Que siempre tenemos que tener En la cabeza Es que la presión De vapor de agua A 37 grados O sea En nuestra temperatura Corporal normal Es de 47 milímetros De mercurio Y para yo sacar La presión correcta De oxígeno En mi cuerpo Le tengo que restar Esta presión De vapor de agua Entonces Sería 760 Menos 47 Que me da 713 Y eso Multiplicarlo Por 0.21 Eso me da Un total De 150 Entonces Aproximadamente La presión De oxígeno Que yo tengo En mi cuerpo Humidificado Es de 150 Pero esta presión Va a seguir disminuyendo Conforme Avance Y llegue a los alveolos Bueno Antes de hablar De esa parte Recordar siempre Que Como la presión De oxígeno Depende De la presión Total Por la ley De Dalton Mientras Mayor Altitud Va a haber Menor Presión Atmosférica Por lo tanto Va a haber Menor Presión Total Como hay Menor Presión Total La presión De oxígeno En el aire Va a ser Menor Siempre Va a ser El 21% Pero obviamente El 21% De 226 47 En cambio Que el de De 760 Es 159 Entonces Esta ley De Dalton Nos ayuda A explicar Por qué Mientras Más Más altura Hay Más Difícil De respirar Porque Hay menos Presión Parcial De oxígeno ¿Ya? Ahora Regresando Al alveolo En el alveolo La presión De oxígeno Va a ser Solamente De 105 ¿Por qué? En el aire Alveolar Recordamos Yo tenía Una presión De 47 El nitrógeno Casi No varía Pero Mi presión Total Sigue siendo De 760 ¿Quién Es el que Me modifica Prácticamente Esta Esta gran Variación De presión De oxígeno Es CO2 Vean De 0,00 Perdón De 0,3 Milímetros Mercurio Sube hasta 40 Por la difusión Que hay a través De la membrana Al alveolo Capilar Entonces Para que la suma Siga dando 760 El oxígeno Tiene que disminuir Su presión Parcial Y es por eso Rigiéndonos Por la ley De Dalton Que la presión Parcial De oxígeno Al alveolar Es de 105 Milímetros De mercurio Y como Mencionaba La figura Anterior Esta tabla En la sangre Es de 100 O sea Esa diferencia Entre 105 Y 100 La vamos a explicar Con este gráfico Tengo mi alveolo El alveolo Siempre lo grafican De esta manera Como si fuera Un Tuvo ensayo Un volutrol Y tengo un capilar Pero esto es El capilar La parte venosa Del capilar Es decir Toda la sangre venosa Que le está llegando Al pulmón Y para entender Esta parte Nos tenemos que Regir de otra ley En neumología Hay bastantes leyes La ley de Dalton La ley de Henry La ley de Laplace La ley de Henry Que es esta de acá Que nos explica Que la difusión De un gas Depende de tres cosas De la solubilidad Del mismo gas De la temperatura Del líquido Y de la presión Parcial del gas La solubilidad Del gas Es una constante Entonces la eliminamos La temperatura Del líquido También es una constante Porque la temperatura Del líquido Es decir De la sangre Va a ser constante En cualquier alveolo Y generalmente Treinta y siete grados Entonces también Lo eliminamos Por lo tanto Rigiéndonos De la ley De Henry Que vamos a tener Que La difusión De un gas Depende exclusivamente De la presión Parcial De este mismo gas Habíamos dicho Que la presión De oxígeno Era de ciento cinco En cambio Que en la vena Es de cuarenta La presión De oxígeno De ciento cinco Y la de acá En la vena Es cuarenta Cuando el alveolo Llega La presión De CO2 Sigue siendo De cero coma tres Pero como la presión Es de cuarenta y seis En la vena Hay una rápida difusión Y se va a convertir En cuarenta Por eso acá Dice presión De CO2 De cuarenta Ya No es que llegue El alveolo Con cuarenta Sino que Al haber difusión De la vena Hacia el alveolo Hay gran paso De presiones Y por eso La de CO2 Es de cuarenta Ahora Que pasa En el capilar Arterial Como yo tenía Cuarenta Nada más De presión De oxígeno En la vena Y ciento cinco En el alveolo Esta presión De oxígeno Va a pasar Rápidamente Hacia el capilar Aumentando La presión Parcial De oxígeno A nivel arterial Y como la presión De CO2 De cuarenta Y seis En la vena Ha pasado Hacia el alveolo Prácticamente Se nivelan Y la presión De CO2 En el alveolo Que es de cuarenta También es la misma De CO2 En la arteria Cuarenta Todos estos datos Son importantes Sobre todo En la arteria Cuando yo Estudie Insuficiencia Respiratoria O trastornos Ácido base Yo tengo que Examinar un examen Bueno Examinar un examen Que es redundante Yo tengo que Evaluar Un examen Aprender a leer Un examen Que se llama Análisis de gases Arteriales ¿Por qué se llama Arterial? Porque tengo que ver La presión La característica Que tienen los gases En la arteria Entonces Yo tengo que recordar ¿Cuánto es la presión De oxígeno En la arteria? Cien ¿Cuánto es la presión De CO2 En la arteria? Cuarenta Tiene un rango De variación Que lo vamos a ver En otras clases Pero En promedio Es ese Cien y cuarenta Si tiene menos Si tienen Noventa Sesenta Ya el paciente Está con insuficiencia Respiratoria Igual si el CO2 Se acumula ¿Por qué? Si se acumula el CO2 O baja la presión De oxígeno ¿Qué significa? Que O no le está llegando Suficiente aire Al alveolo O La membrana de difusión No está permitiendo Un adecuado Intercambio Entre el alveolo Y el capilar Por ejemplo En enfermedades restrictivas Esto ocurre ahí Por ejemplo En intoxicaciones O en Junts ¿Qué más debemos saber De esta imagen? Bueno ¿Por qué Si tú me dices Bueno El CO2 se iguala Pero ¿Por qué no se iguala El oxígeno? Si la rápida difusión También permitiría Igualar presiones Rigiéndonos De la ley De Henry Deberían igualarse Las presiones Como hace el CO2 Deberían Si Pero el problema Es que existen Pequeños Junts Arteriovenosos Arteriovenosos Muy pocos Muy pocos Pero siguen estando Con los 40 Que era el inicio Que era en el venoso Que estaba acá Entonces yo saco un promedio total Y gracias a esos Junts Es que la presión De oxígeno En promedio es 100 O sea Es un poquito menor Que el alveolar Eso también puede ser pregunta La presión arterial De oxígeno Es menor Que el alveolar Debido a los Junts Que existen A nivel pulmonar El intercambio Gaseoso pulmonar Bueno es lo mismo Solamente que en una imagen Vean como llega La sangre venosa Desde la arteria pulmonar Con una presión De oxígeno de 40 Y una presión De CO2 de 46 Llega Al alveolo Y se intercambia Oxígeno Con CO2 Gracias a los Junts El de oxígeno Se queda en 100 Pero como no hay Junts Con CO2 Se queda con 40 Porque este Además que el CO2 Difunde más rápido Entonces es más fácil Que las presiones Se igualen acá Pasa por el ventrículo Llega a la circulación Sistémica Las células del cuerpo Captan el oxígeno Y bueno Finalmente Le dejan solamente Una presión de 40 El cual se repite El ciclo Lo mismo que hemos visto En los gráficos Pero en una imagen Esto es lo mismo Simplemente para que entiendan Todo lo que es el proceso De circulación Pulmonar O sea circulación menor Esta imagen ya la habíamos visto En fisiología cardiovascular Y ahora vamos a entrar A un tema Realmente importante Lo que es La relación Ventilación Perfusión ¿Qué es ventilación? Es la suma total De todo el aire Que le llega a los alveolos Todos los alveolos Que reciben Una cantidad De aire Que es perfusión Todos los alveolos Que son irrigados Dependiendo Del gasto cardíaco Recordar Que el gasto cardíaco Derecho Es el mismo Que el izquierdo Sea 5.6 litros Por lo tanto El total de sangre Que se distribuye A nivel de pulmón Va a ser De 5.6 litros Pero Va a haber zonas Que van a estar Mejor ventiladas Va a haber zonas Que van a estar Mejor perfundidas Y va a haber zonas Que van a estar Mejor oxigenadas También Es diferente Ventilado De oxigenado ¿Qué significa Que hay zonas Mejor ventiladas? Que van a llegar Mayor cantidad De aire Hacia esas zonas Que zona Es la más ventilada Como dice acá El vértice Solamente se ventila A 0.24 La base A 0.82 Ahora Cuando yo estoy De pie Fisiológicamente Lo dividen En 3 zonas Vamos a dividirla Listo Ahí están divididas Tengo La llamada Zona 1 La zona 2 Y bueno Esta sería La zona 3 Le voy a poner En números Ahora amigos El romano Me va a demorar Mucho Entonces Cuando yo me encuentro En bipedestación O sea parado Van a haber 3 zonas Divididas Fisiológicamente En cambio Que cuando yo me echo Solamente va a haber Una zona superior Y una zona inferior Se se va a dividir En dos zonas Nada más ¿Ya? Cuando yo me encuentro De pie Que es lo que más Preguntan Siempre te van a decir ¿Cuál es la zona Más ventilada? La zona 1 La zona 2 O la zona 2 O la zona 3 Acabamos de ver Que es la zona 3 La base La base Es la zona más ventilada ¿Por qué? Porque es la zona Que tiene mayor dimensión Para empezar Segundo El aire cuando ingresa Ingresa con fuerza Y se dirige hacia abajo ¿Ya? Luego bueno Como es un gas Va a subir Pero al inicio Se va hacia abajo Por fuerza Por la presión Por la que ingresa Entonces por esas dos razones La zona 3 Es la más ventilada ¿Ya? Y eso me sirve Para explicar La fisiopatología Por ejemplo La tuberculosis Cuando yo tengo TV Tuberculosis Y recién Tengo la primo infección ¿Hacia dónde se va a ir El micobacterio tuberculoso? Hacia la zona Donde haya más oxígeno Entonces se va a ir A la base Entonces en un niño Que son los que generalmente Tienen primo infección ¿Hacia dónde se va a ir? Se va a ir hacia la base Porque es la zona Donde hay más oxígeno Donde puede proliferar Con mayor fuerza Luego de eso Tenemos que ver perfusión O sea Flujo sanguíneo La cantidad de gasto cardíaco Que reciben todos los alveolos ¿Cuál es la zona más perfundida? De nuevo Es la base ¿Por qué? Porque como es la zona Más grande Es la zona que va a tener Mayor cantidad de vasos sanguíneos Y bueno Este también es por un efecto De gravedad La sangre Cuando llega Hacia donde se va Como es un líquido Hacia abajo Entonces por zona Por un mecanismo de gravedad También es la zona más perfundida También es la zona más perfundida Entonces no confundan Porque hay Doctores Incluso Actualmente Que dicen Que la zona más ventilada Es la zona 1 No La zona más ventilada Es la base ¿Ya? Alguien interpretó mal Un libro Y bueno Poco a poco Se corrió el rumor Y quedó como idea Que la zona más ventilada Es el vértice Eso es falso La zona más ventilada Es la base La zona más perfundida También es la base Pero Como la base Tiene tal cantidad De vasos sanguíneos A diferencia del vértice ¿Cuál es la zona Más oxigenada? O sea Donde va a haber Una mayor relación Este Ventilación Perfusión La zona del vértice Está ventilada A razón de 0.24 Litros por minuto Y está perfundida A razón de 0.07 Litros por minuto Yo le saco Una proporción Y me va a salir 3.4 O sea Muy ventilada En cambio La base Le hago una relación Ventilación Perfusión Y solamente Me va a salir De 0.6 O sea Muy perfundida Más perfundida Que ventilada ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la zona Más oxigenada? La que tiene Una mayor relación Ventilación Perfusión Va a tener Más aire Que flujo sanguíneo ¿Y cuál va a ser Esa zona? El vértice Entonces Habíamos hablado De la tuberculosis La tuberculosis Busca la zona Donde hay Más ventilación Porque es donde Mejor va a proliferar Busca la base Pero una vez Que ya se ha desarrollado Y se quiere diseminar Y quiere seguir Manteniéndose Como tuberculosis Va a buscar La zona Que esté mejor Oxigenada Entonces Se va a ir Hacia el ápice Y por eso En los adultos Que han tenido Tuberculosis Y se ha calcificado Yo tengo que buscar En mi placa De tórax Una calcificación O una radiolucidez A nivel del ápice Porque es la zona Más oxigenada Es donde El micobacterio En tuberculosis Se va a sentir Más a gusto ¿Ya? Entonces Resumiendo Zona más ventilada Base Zona más perfundida Base Zona más oxigenada Vértice ¿Qué les pueden preguntar? ¿Dónde hay mayor relación Ventilación Perfusión? En el vértice ¿Ya? ¿Cuál está mejor ventilado Que perfundido? El vértice ¿Pero cuál es la zona Más ventilada De todas? La base ¿Ya? Cuando te dicen ¿Cuál está mejor ventilado Que perfundido? Se refieren a esta proporción De acá A eso se refieren Con más ventilado Que perfundido El vértice Te pueden decir también ¿Cuál de las tres zonas Es la más perfundida? De nuevo sería La zona 3 Que sería la base Lo mismo Y cuando un paciente Se echa La mejor ventilada Es la La parte inferior La mejor perfundida También Y la más oxigenada La de arriba ¿Ya? Se cambia Simplemente se divide En dos zonas Arriba y abajo Mejor ventilada Y mejor perfundida Abajo Mejor oxigenada Arriba ¿Ya? Y bueno Si no me entendieron mucho Y necesitan las pautas necesarias Lo tienen ahí Mejor ventilada La base Mejor perfundida También la base Y mejor oxigenada El lápice Todo esto Está en relación A El título De esta diapositiva Relación Ventilación Perfusión ¿Qué es la relación Ventilación Perfusión? Lo que habíamos estudiado Lo que se ventila Un alveolo Bueno Todos los alveolos En general Pero lo resumimos En uno Con respecto a los Capilares Todo lo que se perfunde Saben cuánto hay De ventilado Con respecto a perfundido Y lo dividen ¿Cuánto sale Esa relación Ventilación Perfusión? Generalmente Es de 0,8 La mayoría Para no hacerse El problema Le dice que es 1 1 Pero lo correcto Es 0,8 O sea Todas estas Proporciones De acá Estas de acá Le sacan un promedio Total en conjunto A todo el pulmón Y sale 0,8 ¿Ya? Esa es la relación Ventilación Perfusión Normal De 0,8 Pero ¿Se puede alterar? Sí Por ejemplo Se altera la ventilación No le ingresa aire Por lo tanto Mi numerador O sea Mi relación Ventilación Perfusión El numerador Va a ser 0 Y 0 Entre lo que sea Es 0 Ahora ¿Qué enfermedades O en qué casos Patológicos Puedo yo tener Una relación Ventilación Perfusión 0 O sea Donde se altere La ventilación Nos lo dice Nuestro amigo Grupo Atlas Dice Formación de Schumms Arteriovenosos En caso de Atelectasia ¿Qué es Atelectasia? Cuando yo tengo Un Un tapón Que bloquea El bronquio O la entrada O la división bronquial En el alveolo Y hace que este colapse Al colapsar Obviamente La ventilación Gede cero Y el edema pulmonar Significa que Esta Pared alveolar Comienza a llenarse De líquido Al llenarse De líquido Va a evitar Que el aire Difunda Correctamente Por lo tanto Estos son ejemplos De cuando La ventilación Se altera Y obviamente La relación Ventilación Perfusión Va a ser Cero Bueno Cuando es Extremo En algunos casos Simplemente Será menor De 0,8 Ahora En el otro extremo Ya no se altera La ventilación Sino que se altera La perfusión Una embolia Y llega Un tapón Y simplemente No pasa sangre Por el capilar En este caso La relación Ventilación Perfusión Nos da irreal Porque nos sale Lo que sea Entre 0 Eso no existe Malogra la calculadora Cuando se hace Esa división ¿Qué casos? El más frecuente Es el tromboembolismo Pulmonar Lo que respecta A tromboembolismo Pulmonar O sea Enfermedad O a trombosis Venosa profunda Y va a corresponder A las varices Y al tromboembolismo Pulmonar Enfermedad Tromboembólica Llegan Los trombos O los émbolos De los miembros Inferiores A través de la circulación Y se enclavan En vasos pequeños ¿Cuáles son los vasos pequeños? Los capilares Sobre todo El pulmón El paciente Va a iniciar Con disnia O sea Dificultad respiratoria Súbita Síntomas Adrenérgicos Todo debido a que Al que yo he taponado Un capilar Cuando el émbolo Es grande Puedo no taponar Un capilar Sino taponar Una arteria Bronquial grande En esos casos Obviamente La sintomatología Va a ser más grave Incluso ¿Cómo lo diagnostico? Con Los dímeros Exámenes dímeros Y bueno Como más específico La gamagrafía Por ejemplo ¿Ya? Entonces en este caso Como no hay perfusión Puedo tener Todo el aire Que quiera acá Pero no se va a difundir Ya que esta membrana Este Albiolo capilar No va a tener Acá Una presión Con la cual difundir Por lo que La ventilación En profusión Me va a salir Irreal ¿Ya? Vamos a coger Este cuadro De nuevo Solamente para Hablar un poco De lo que es La ley de Fick Que es una última ley F-I-C-K Ley de Fick Que nos dice Que para que difunda Un gas De manera correcta Va a depender De la superficie corporal Total Que habíamos dicho Que entre el albiolo Total era como 80 metros cuadrados Entonces hay una buena Superficie corporal Del grosor De la membrana Que tenga que cruzar Mientras menos grosor Más rápido difunde Mientras más superficie corporal Más rápido difunde O sea La superficie corporal Es directamente Proporcional El grosor De la membrana O de la pared Que tengan que difundir Es inversamente Proporcional ¿Ya? Solamente para recalcar Eso De la ley de Fick Por ejemplo En enfermedades De nuevo La fibrosis pulmonar Este grosor Se incrementa De la membrana Albiolocapilar Al incrementarse El grosor De esa membrana Albiolocapilar El intercambio de oxígeno Se encuentra Disminuido Y bueno Eso sería todo Por el momento Como ven Es una clase corta Pero es muy importante Que recuerden Los términos De ventilación De perfusión Y de intercambio gaseoso Ya nos estaremos viendo En una siguiente clase Espero que hayan Entendido todo Como siempre Si tienen alguna duda Pueden escribirnos A Grupo Atlas Página Oficial Grupo Atlas Medical Students O a mi Facebook Sebastián Severián Guerrero Eso sería todo Por el momento Y un saludo Hasta la próxima